Señoras y señores congresistas, habiéndose verificado que no tenemos, contamos con el coro respectivo y contando con la presencia de los congresistas, Miguel Edmundo del Águila y Miguel Elías Ábalos, iniciamos y siendo las 9 y 10, iniciamos la sesión informativa, haciendo constar que existen licencias de los señores congresistas William Monterola, Ricardo Narváez, William Edmundo del Águila y Rogelio Tuctos. Pasamos a la estación de orden del día. Señores congresistas, iniciamos el orden del día con el informe de la señora Rosa Nakanagua Morales, vicepresidente, viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, respecto a las acciones que viene realizando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para subsanar los problemas detectados en contratos suscritos con la concesionaria Azteca Comunicaciones Perú, los estudios técnicos y decisión adoptadas para una posible suscripción de una adenda. Señores congresistas, suspendemos brevemente la sesión para invitar a la señora Rosa Nakanagua. Se reúna la sesión, agradecemos la presencia de nuestra invitada, la señora Rosa Nakanagua Morales, vicepresidente, viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y le solicitamos a que proceda a informar respecto a las acciones que viene realizando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para subsanar los problemas detectados en el contrato suscrito con la concesionaria Azteca Comunicaciones Perú, los estudios técnicos y decisiones adoptadas para una posible suscripción de una adenda. A los señores congresistas, agradeceré, esperar que termine la exposición para poder realizar las preguntas. Muchísimas gracias, buenos días señores congresistas, señores y señoras presentes, muy buenos días con todos. Antes que nada, agradeciéndoles por la oportunidad de tocar un tema que es sumamente importante para nosotros, que es el tema del Internet de banda ancha a nivel nacional, a través de fibra óptica. Sí quisiera hacer una salvaguarda al inicio de esta reunión. Me va a acompañar la doctora Ana de Villegas, directora general de concesiones, de telecomunicaciones, acá presente. Por cuanto yo estoy abstenida de intervenir en el proceso de adenda, pero solo en el proceso de adenda. En cuanto al régimen económico de todo lo que es el tema de banda ancha, si voy a poder pronunciarme, sobre el proceso de adenda me voy a permitir darle el uso de la palabra a la doctora Nadia, quien es quien con el equipo técnico se está llevando la negociación en sí misma. Ello, si bien porque no tengo conflicto de interés, sí por una cuestión de transparencia, preferí abstenerme y el ministro de Transportes y Comunicaciones, gracias, tuvo la amabilidad de acceder a dicho pedido, a pesar de que ya había transcurrido más de un año desde que dejé de traslaborar en esa empresa, pero creo que es importante dar señales claras de transparencia. Pues bien, veamos. ¿Qué nos trata acá? ¿Qué nos trae hoy día? La banda ancha. La banda ancha es el Internet de alta velocidad. Es Internet tanto fijo como inalámbrica que permite la conectividad de acceso a Internet de mayor velocidad, de forma permanente y base para la competitividad de los países en la economía digital. Esta es una carretera, este es un video en que podemos ver una carretera, cómo circulan los autos con el congestionamiento correspondiente y cómo significa la banda ancha en cuanto a una diferencia. Es una alta velocidad en la cual, obviamente, todo lo que es tecnologías de la información y la comunicación van a poder desarrollarse. Saludamos al señor congresista de Laira, le llamo la bien el día. ¿Cuál fue la situación del Perú? Se dictó la ley 29904, la ley de promoción de banda ancha y la red dorsal nacional de fibra óptica aprobada por el Congreso de la República en el 2012. La situación en el Perú en ese momento era sumamente clara. No había redes dorsales de fibra óptica que son esas grandes autopistas digitales que permitían el crecimiento de todo lo que es la banda ancha. En ese momento, esas grandes autopistas digitales que permitían el crecimiento de todo lo que es la banda ancha. En ese momento, se dicta esa norma cuyo objetivo era impulsar el desarrollo, la utilización y la masificación de la banda ancha. Despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales. ¿Cuál era el objetivo? Hacer crecer las redes, llegar hacia donde la actividad privada no llegaba, ir hacia las zonas rurales o de preferente interés social. ¿Para qué? Para poder traerles tecnología de última punta y poder llevar todo lo que es esa transformación digital, telesalud, teleeducación, etc. Entonces, ¿cuál fue en ese momento la concepción de todo el modelo? El modelo fue una concepción de la red dorsal nacional de fibra óptica, esa vía expresa, donde después se iban a poner todos los ramales, que sólo puede darse bajo la modalidad de concesión. Un operador neutro, para garantizar que no hubiera prácticas anticompetitivas, en la cual solamente pudiera brindar el servicio portador de banda ancha. Ese operador neutro sólo puede dar ese único servicio. Y una tarifa única. Una tarifa única en la cual el operador tenía que... Perdón, el operador estará limitado para establecer tarifas diferenciadas por volumen, distancia, entre otros. Es decir, a diferencia de todos los demás contratos de concesión, en la cual un operador puede darle diferentes alternativas, uno va a una tienda, ve diferentes alternativas tarifarias, ese operador tenía una tarifa fija. Es decir, este es tu producto, eres monoproducto y tienes esa tarifa fija. Esas eran las condiciones en las cuales se dictó la norma y se dio ese contrato de concesión en su oportunidad. Siguiente. Reglamento de la Ley de Banda Ancha Fue publicado en el 2013, el Decreto Supremo 014-2013-MTC. Aspectos relevantes de este reglamento Una regulación del operador neutral y sus vinculadas La implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se realiza de manera progresiva y se dio el uso de infraestructura de energía eléctrica, hidrocarburo, vial, ferroviaria y empresas estatales para que se instale la fibra óptica en dicha infraestructura. Esas medidas fueron dadas para poder establecer esa red dorsal, esa gran carretera en forma rápida y progresiva. Todo dentro de un régimen económico. Es decir, vamos a establecer. Tengo ahora un país. Ese país no tiene una carretera que las una a todo, una carretera digital. Esa carretera digital era la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a la cual se conectaban o se conectarán los 21 proyectos regionales cual brazos comunicantes que llegan hacia las entidades beneficiarias, los colegios, los hospitales y las comisarías. Es decir, los usuarios finales. Esa fue la estructura que se pensó en el 2012. Siguiente. Como pueden ver, aquí hay un modelo conceptual que se diseñó en el 2012. Este modelo conceptual que le decimos del camino de la conectividad es sumamente fácil de entender, pero es prioritario que se entiendan los conceptos básicos que paso a explicar. En el primer lado tenemos a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que se licitó y se le concedió a la empresa Azteca. Es una asociación pública-privada y debe resaltar que es la única asociación pública-privada que tiene el sector de las telecomunicaciones. Es la única. Entonces, tenemos Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Azteca que va como una red dorsal por todas las regiones. Llega hasta las capitales regionales y se une con las redes regionales. Estas redes regionales tienen dos componentes, como podrán ver. Una red de transporte, A, más una red de acceso, B. Esa red de acceso es la que llega hacia las localidades rurales y a través de una conectividad de fibra más la última milla de microondas llega hacia los colegios, hacia las comisarías, hacia los hospitales. En consecuencia, tenemos un operador Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Azteca más un operador de la red regional, que son estos 21 proyectos regionales, de los cuales los últimos seis se encuentran ahora en proinversión. Y de estas redes regionales hay dos componentes, la red de acceso, última milla, y la red de transporte regional, que cuando estén culminadas van a regresar al Estado para ser a su vez licitadas de ser el caso. Damos la bienvenida al señor Modesto Figueroa, a Jorge Castro y al señor Maldorero. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Entonces, este es el modelo conceptual del camino de la conectividad. Es muy importante que le entendamos. Repitimos, Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es la gran autopista digital que va por las regiones, que se une a los proyectos regionales, 21 proyectos regionales, de los cuales seis se encuentran ahora en proinversión. Y tienen dos componentes, la red de transporte regional más la red de acceso, que es la última milla. Entonces, este es el modelo que se une y que fue conceptualizado y plasmado en el 2012, para cuyo efecto empezó, en primer lugar, dándose la concesión vía una asociación pública-privada, y repito, la única que tiene el sector de telecomunicaciones, a la empresa Azteca, y los otros proyectos regionales que ahorita se encuentran en fase de ejecución. Siguiente. ¿Cuál fue la situación al momento que se concedió la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica? Y esto es sumamente importante. Cuando se concedió esta concesión, más grande la redundancia, en el año 2012, solo tenía 13.289 kilómetros de fibra óptica. Damos la bienvenida al concesista Palomino, y pasamos a sesión ordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, esta situación es importante, porque esta es la foto real. Cuando se dio esta concesión al momento del año 2012, Perú solo tenía 13.289 kilómetros de fibra óptica, de autopistas digitales, de carreteras digitales. Es decir, Telefónica, 5.774, América Móvil, 3.554, Interneza, 1.695, y otras 2.186. Es decir, para la cantidad de kilómetros que es nuestro país, era insuficiente. Claramente insuficiente, y esa situación no había cambiado en varios años. En varios años esa situación se había mantenido. Entonces, siguiente. Se da esta concesión, que es para decir, bueno, la actividad privada no va, va entonces el Estado a través de una asociación público-privada, a través de un cofinanciamiento. Y se da esta concesión por 20 años, 333 millones de dólares de inversión, 180 capitales provinciales unidas, un solo único servicio, recordemos, operador neutro, ese es el portador de datos, el portador de banda ancha, el que va a llegar los datos de un lado a otro, y un adjudicatario que fue la empresa Azteca Comunicaciones. Y el diseño es para 13.500 kilómetros de fibra óptica desplegada. Firma de contrato 17 de junio de 2014, por una concesión de 20 años. Esos son los supuestos por los cuales se dio esta concesión. Dentro de una ley y un reglamento, una actividad privada que no había crecido, situación que se había establecido durante muchos años, el Perú debía reaccionar. Ese fue el concepto del régimen económico de los economistas que evaluaron en ese momento. Siguiente. ¿Qué pasó? La situación actual de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ahora es de 70.585 kilómetros de fibra óptica. La actividad privada reacciona y ante el crecimiento... Perdón. Damos la bienvenida con el cista Ushuñagua. No, muchas veces. ¿Continúo? Sí, gracias. 70.585 kilómetros de fibra óptica. Y los números son absolutamente claros, los números no mienten. Telefónica, 11.549 kilómetros. América Móvil, 16.931 kilómetros. Interneza, 4.625 kilómetros. Un nuevo operador que no estaba mapeado, Vietel, 21.437 kilómetros de fibra óptica, más los de Azteca, que son 13.677 kilómetros de fibra óptica, y otras, 2.366, tenemos ahora 70.585 kilómetros de fibra óptica funcionando en el país. Distritos con nodos de fibra óptica, 833. ¿Qué es lo que genera esto? Cuando un operador es monoproducto, tiene una tarifa fija y se enfrenta a una competencia efectiva que puede darle descuentos por volumen, paquetes atractivos y unirlo con otros servicios, la red dorsal tiene ahora 80% de superposición con otras redes privadas. Esto es un hecho real. La empresa concesionaria tiene ahora competencia efectiva. En su momento, probablemente, no se previó que después de durante tantos años que la competencia privada, la actividad privada, no había ido hacia los distritos más pobres del país, de pronto, ante el crecimiento de esta red de Azteca, financiada por el Estado, reaccionan y comienzan a crecer. Y estos son los resultados. Siguiente. Entonces, situación actual. A solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ociptel evaluó la situación de las redes de transporte y la explotación de la red dorsal, porque esto ya preocupaba al sector. En el actual mercado de telecomunicaciones, y Ociptel imite el informe 045-2008, que luego la doctora Villegas explicará. Pero era claro que en el 2017, el año pasado, la demanda real de la red dorsal fue sólo el 17.4% de la demanda estimada en el proyecto. Entonces tenemos, como lo dice Ociptel, y está en la página web colgada del Ministerio, en el informe, una superposición de las redes de fibra óptica de otras empresas, una oferta tarifaria más flexible por parte de los competidores, y una existencia de diversas soluciones tecnológicas para la provisión del servicio por otras operadoras. Es sumamente claro que la competencia potencial que representaba la red financiada por el Estado hizo que reaccionara la actividad privada, lo que es lógico y natural. Y bienvenido sea, porque el Estado debe ir hacia donde la actividad privada no va. Pero ahora tenemos un hecho real, una red subutilizada, y que requiere una evaluación profunda y muy seria. Siguiente. La red dorsal nacional de fibra óptica no presenta en consecuencia una tarifa competitiva. Si nosotros vemos el cuadro, que es sumamente claro, tenemos que la tarifa para la red dorsal es fija. No es menos 10, no es menos 2, no es puedes hacer un descuento, no te hago un descuento por volumen, si me compras 10, te hago un 5% de descuento, no. Es fija. Es 23 dólares sin IGB por megas. A lo cual se suma, o se sumaría, la tarifa para las redes de transporte regional, que también es una tarifa mensual, esa sí es tope, quiere decir que puede variar, fijada por OSIPTEL de 23 dólares, más el costo de salida internacional, lo que hace que tengamos una tarifa final que la vuelva anticompetitiva, ante la competencia efectiva real de las otras redes de telecomunicaciones que ya están operando y están haciendo descuentos por volumen. Entonces, es importante también tener en cuenta que la tarifa para el usuario final, que no sea institución pública, no ha sido fijada por OSIPTEL. Esta se debe calcular contemplando como mínimo los costos asociados, esto es, los costos de transporte y el porcentaje de velocidad mínima que se debe garantizar. Le llamo la atención aquí, señor presidente, porque es muy importante que se entienda cómo fue diseñado este modelo. Tenemos un costo de la carretera, tenemos el costo de las tarifas regionales. Se está fijando la tarifa para esas entidades regionales, para las entidades públicas que van a ser beneficiadas. Pero va a haber un costo, ese costo menor, porque de alguna manera el Estado está aportando, tiene que ser asumido por los gobiernos regionales. Es decir, no es un servicio gratuito. No es que las entidades públicas van a recibir 100% gratis, sino que va a haber un costo menor, regulado por OSIPTEL, pero que tiene que ser sufragado por los gobiernos regionales, quienes tienen convenios con el Estado para sufragar esos valores menores. Dicho esto, siguiente. ¿Qué tenemos como propuesta para mejorar la red dorsal y en qué ha venido trabajando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Le cedo de luz a la palabra la doctora Nadia Villegas, directora general de Concesiones en Transportes. Invitamos a la señorita Nadia Villegas Galvez.